pobrecita la lina mi carne mi carne piqueo mal piqueo mal quien piquea a eso? piqueo mal quien pique esa mienda? hagá mamita y quitarte la runa con un estilo de pinca deja que desaparezca por el medio de nu Ella estaba muerta, hermano Ah, ella no aprende, ella no aprende Ella es un héroe que no aprende ¡Caberné! Tranquilo, tengo a Invi que voy a matar a Alina rápido Mira esto, mira esto ¡Que muerto, mi hijo! ¡Ya asustaste! ¡Ya asustaste! Estoy yendo abajo de nuevo, estoy en todos lados No, voy a matar a Alina rápido, voy a matar a Alina rápido ¡Que huerto, mi hijo! ¡Claro! ¡Me vas a tirar poder a mí porque tú eres quién! ¡Dale, muérete pa' la p***, 18 solo quince dados! ¡Dale, dale, dale, carne, anda, dale! Ella no sabe contra quién está jugando, olvídate eso Ella eso no lo sabe Vamos a ver No, 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 no El litencito de Invi chiquitico Sí, sí El litencito de Invi chiquitico ¡Yo soy un ponedeo! ¡Es lo que soy yo! ¡Un ponedeo! Te saco el litencito de Invi comico A descaro, a descaro A descaro, a descaro A descaro conmigo, yo tengo una pila de años en el Dota A tu me vengas a sacar a mi elite en descarado A descaro A descaro Quierete, quierete un poco, quierete un poco ¿Ya tienes envío? No sé, mi hermano, no mate a la... ¡Salt del medio, venga! No mate a la Lina, mi hermano No sé, por el rabaje ese, bro ¡Tú eres un loco! ¡Tú eres un loquito, volepeo! ¡Tú eres un loquito! ¡Sí, claro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Loca! ¡Bully! ¡Ven acá, ganida! ¿Quién es la otra? ¡Qué buena pieza con ropa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, culo! ¡No me digas que tú vas a hacer eso! ¡Tú eres un loco! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, chistoso! ¡No tengo! ¡No tengo seis rebindos! ¡No tengo seis! Déjame matar a Lolita aquí rápidamente Déjame matar a Lolita No tenía venga Voy a hacer Nada mi hermano Te tocó morir Te tocó morir Que trampa el char está de la puta esta mi hermano Que trampa pinga Que vuelta carne con ropa Dime Dale pa la pinga anda Dale pa la pinga Que usted aquí no tiene vida de nuevo El Dota volvió a su normalidad Tu vas a 6 muertas Si ya trabaja de nuevo No vamos para corretiendo Mira los aquí Mira los aquí Mira los aquí Chato Mételo a la duela Hex Hex Mételo a Hex Mételo a Hex No nos canse Pega, 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 pégale, pégale Me pague y me tiré con, me tiré ahí, ahí dos Mételo a Hex Mane, quien pinga cogeo mis gemas Mira como lo cogi! Mira como lo cogi! Mira como lo cogi de pinga porque yo estoy roto! Si todo no se muestra Y la mato a las 16 Bye niggas! 27 kills! Machata! Almerro!